¡Gol! Este es el Cebolla ¡Libre Toledo para el segundo palo! ¡Gol! Como Mancilla Pero volvió Toledo La entregó otra vez Ahora para el Cebolla Rodríguez Se viene el rojo Se viene Independiente Se viene el Cebolla Pierde Denis El anticipo Muy bueno de Figal Falta contra Figal Ortiz Peixirano A buscar la pelota Va el Joder Fernández Ya la tira otra vez Ahora Méndez Este es el Cebolla Rodríguez Y acá se viene Fernández Pierde Fernández Jugó bien Figal Va dejando para Ortiz Otra vez ahora para Aguilera Salen a presionarlo Y este mete un pelotazo largo Para que la peine Denis No pudo Denis Firme en lo alto Estaba Figal La pelota la tiene Ortiz Acá aparece Rigoni Fernández A marcarlo va El jugador de Olimpo de Vallablanca Que mete, que traba Y que recupera Con mucha limpieza esa pelota Muy bien Figal Pelota parada Tiene unas virtudes Buena pelota se viene Fernández 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 La busca va el Cebolla Pierda el Cebolla A presionar iba Toledo La pelota de Miguez Devuelve Galván La viene a buscar Penco Ahí está Sebastián Ahí está Motoneta Penco La pérdida con la presencia de Figal Paglia Lunga Blanco Rosales Rosales Acompaña a Dineno por el medio Intenta Rosales La marca es de Figal Tiró de esquina Es para Aldocibi Marquero Vega Embalentonado Aldocibi Ahora Parecía que lo tenía Casi liquidado El equipo de A la hora de salir Para los de Bahía Adrián Decías Ex-Colón Para Jacobo Mancilla 34 partidos aquí Un gol Para el quien ahora Está jugando como Ahora viene manejando La pelota y trayendo La Seals Bien Bastía Cruzando y cortando Se juega Bastía Y alcanzaba para Figueroa No puede esta vez Bastía Señoras y señores El equipo bayense Es el poseedor de la pelota Moroso El 8 es habilidoso Descargó Balón que Termina perdiendo La cuña Con todo el piso Poniendo fuerte Férreamente Figal Y pasó el ataque Y salió Ahí ahora falta Cobró, cobró Tiro libre entonces El Donati Rapide Herrera Pelotazo largo Para Marco Ruben Peleó en lo alto Perdió con Figal Falta de gusto La apertura vino Para Aguirre Buenas que lo busca Marco Ruben Lo va a buscar El autor del gol del partido Ganó limpio Quite de Figal Gran quite de Figal Atención Ahí está Giovanni Va Giovanni Empaló bien la pelota Y puede ganar Lo central Va Cornigone Lo tiene Marco Ruben Le quedó a Herrera Rebotó la pelota En Figal Delanteros Mediocampistas no se van a mover Va a ser complicado Se ir jugando Digo porque siempre Están todos marcados Este Benó Bueno el cambio ahora Para Quiroga Aquí estamos en el campeonato De primera división Copa Action Energy Se viene a la Nis Mete el centro La Nis para Ovo Goló Gustito se la punta de Figal Le queda Alegre Otra vez Pase Pelota larga para Pabones Pelota larga para Pabones Se viene Pabones Aquí está Pabones Peleando mano a mano Con Figal Aguanta perfecto Figal Será saque de arco Para Champagne Tenemos 46 minutos Digo Digo Li